Por segundo día, integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca tomaron las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez, esto en exigencia al respeto de los derechos laborales de quienes conforman el gremio. En entrevista, el secretario general del Estauo, Taurino Sosa Velasco, comentó que las violaciones del contrato colectivo afectan a los sindicalizados, es por eso que solicitan no se trastoquen los derechos laborales de las y los trabajadores. Sabemos que tenemos el apoyo de la Asamblea, la encomienda de la Asamblea para poder defender los casos de algunos compañeros que han sido removidos de su área académica en algunas escuelas y facultades de la universidad. Por ello, hemos nosotros entregado al rector de la universidad un pliego petitorio donde especificamos cuáles son los casos en concreto y donde pedimos que se justifique el hecho de haber quitado la carga a estos maestros. Al no encontrar ninguna justificante, bueno, pues exigimos que se les reintegre a sus cargas académicas. Sosa Velasco aseveró que los inconformes están esperando una respuesta por parte de la Administración Central. Añadió que los intereses políticos del padre del rector de la UAPJO, Abraham Martínez, a la vez, obstaculiza las negociaciones y no permite la resolución del conflicto interno. Y ha decidido el cumplimiento, ha decidido exigir el cumplimiento de nuestro contrato colectivo y de que los maestros, la principal demanda es que los maestros se reintegren a sus centros de trabajo a la brevedad. Existen, bueno, algunos directores que probablemente no tengan conocimiento del contrato colectivo, de la Ley Federal del Trabajo y de la misma Constitución, de que no pueden remover maestros únicamente por el deseo de hacerlo o de gustos, ¿no?, de cuestiones personales. Taurino Sosa reconoció que las acciones de los agremiados perjudican a la comunidad estudiantil, aunque puntualizó que estas son las consecuencias que trae consigo la falta de atención hacia los integrantes del Estauo. Que no es posible tomar decisiones unilaterales, que los maestros tienen antigüedades que van desde uno hasta 24 años, tienen algunos compañeros que han sido retirados de sus cargas sin ninguna justificación. Entonces, ha habido acuerdos, acuerdos con ellos que no han cumplido, ¿sí? Y esos acuerdos son donde precisamente nosotros hemos puesto de nuestra parte, tolerando el hecho de que haya iniciado un semestre y el maestro no pueda integrarse a la mitad de este, porque obviamente el lugar está ocupado por otra persona de manera temporal. Pero ya esperamos demasiado, hemos sido muy tolerantes y si hoy estamos tomando estas acciones es porque ha habido todo un daño de negociaciones. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.